Estudiante Sagradinos Muy buenos días queridos estudiantes Bienvenidos a una clase más del curso de comunicación El día de hoy vamos a desarrollar un tema de literatura netamente El tema es literatura del romanticismo El propósito de nuestra clase es Conocemos al romanticismo en la literatura Bien, como vemos en esta imagen ¿Qué características tendría la literatura del romanticismo? Su palabra nada más, el nombre de este tipo de literatura alude Más o menos nos da una idea a lo que se puede tratar A los temas que se pueden tocar en esta literatura del romanticismo Bien, primero vamos a hablar del romanticismo ¿Qué es el romanticismo? El romanticismo se dice que tuvo sus orígenes en el Sturm und Drang Que significa tempestad e ímpetu El cual surge en Alemania a finales del siglo XVIII El Sturm und Drang es un movimiento precursor del romanticismo Si hablamos de los orígenes del romanticismo Entonces debemos referirnos a un movimiento preromántico Formado por un grupo de jóvenes poetas Que surgió en Alemania entre los años 1770 y 1785 Este movimiento denominado Sturm und Drang Que significa tempestad e ímpetu Surgió como reacción contra el racionalismo neoclásico ¿Ya? Entonces, valga verdades Podemos decir que el romanticismo surge en Alemania Con este movimiento En sí, como definición podemos decir que el romanticismo Es un movimiento artístico y cultural Que apareció en Europa Alrededor de la segunda mitad del siglo XVIII Y a principios del siglo XIX Hasta los principios del siglo XIX Ya esta nació como reacción frente al neoclásicismo Y obviamente se desarrolla en Alemania, Inglaterra, Francia Y estuvo ligado a los nacionalismos en toda Europa En el contexto histórico-cultural Acuérdense que tocamos bastante el tema del neoclásicismo La literatura del neoclásicismo Donde esta se ve marcada por la revolución francesa ¿Cierto? Entonces, bien Eso se da en el siglo XVIII Y esa también inicia ¿No? Eso se da a inicios del siglo XVIII Y esta de acá se da a mediados del siglo XVIII Entonces, obviamente están con los rezagos aún De esa revolución francesa Entonces, en el contexto histórico-cultural Está aún presente ya este hecho El cual se expandió a todo el mundo Con los principios máximos de libertad, igualdad y fraternidad Además, implicó el nacionalismo acérrimo El amor a la patria Y la efervescencia de los sentimientos Otro punto también muy importante en el contexto histórico-cultural Es la invasión napoleónica ¿Ya? La cual Napoleón invade países europeos a inicios del siglo XIX Como a España, Italia y Rusia Siendo vencido en la batalla de Waterloo También aquí se da la revolución industrial La cual se inicia a mediados del siglo XVIII Cuando las máquinas reemplazaron al hombre Reemplazaron al hombre Y apareció la producción en serie En arte también se desarrolló Tanto en pintura y literatura La cual se basó principalmente en temas religiosos Sentimientos intensos Países exóticos y la naturaleza misteriosa En arquitectura fue ecléctica Había un entorno decorativo Un estilo bótico Y la aparición de diferentes estilos Y en escultura se caracterizó por la energía Y también el dinamismo ¿Ya? Entonces, como características principales Ya de este movimiento artístico-cultural Se dice que están la exaltación del sentimiento Y la pasión, el individualismo La idealización de la naturaleza Y no solamente de la naturaleza Sino también del hombre, del amor ¿Ya? De ahí el nombre Pues no romance Todo es idílico Todo es ideal ¿Ya? También hay una valoración Ya de la imaginación Y hay un nacionalismo Y un patriotismo también ¿Ya? El amor a la patria Ahora sí Literatura del romanticismo Se conoce con el nombre de romanticismo Al movimiento artístico y literario Ya lo hemos mencionado El cual surge ¿Dónde? En Alemania Ya surge en Alemania A finales del siglo XVIII Para ser específicos en el año de 1779 Y se prolongó hasta las primeras décadas del siglo XIX Más o menos hasta 1820 Este movimiento Ejerció una influencia predominante En varias manifestaciones del arte y la cultura en Europa Especialmente en la literatura También en música Y también podemos decir que en pintura Ya extendiéndose a Inglaterra Y después a Francia, Italia, España Y otros países europeos Entonces, no se olviden Esta literatura del romanticismo Surge en Alemania Los temas Ya que se desarrollan en literatura Son el nacionalismo ¿Ya? El nacionalismo El amor a la nación A la patria El patriotismo La historia también ¿Ya? Los sentimientos sobre todo Y la naturaleza Se observa mucho la naturaleza Las características que tiene La literatura del romanticismo Son básicamente cuatro ¿Ya? La libertad El subjetivismo El historicismo Y también el irracionalismo Y la evasión ¿Ya? En libertad Se definió la libertad del individuo Libertad moral y social Que implicó el cuestionamiento De concesiones admitidas En el subjetivismo Exaltó la importancia del individuo ¿Ya? Es decir Mi pensamiento Mi sentir Lo subjetivo ¿Ya? Y particular Visión del mundo Reivindicó la concepción subjetiva De la realidad En historicismo Ya acá los románticos Reivindicaron el carácter histórico De las producciones artísticas Determinadas por la época Las circunstancias políticas Sociales Y los valores de los habitantes del país Donde surgían Y en el irracionalismo Y la evasión Se valoran las supersticiones ¿Ya? Aquí se desarrollan los temas Ya de leyenda La literatura incorporó Motivos fantásticos Como fantasmas Apariciones Y fenómenos sobrenaturales Entre otros Aquí Un máximo representante Es Johann Wolfgang Goethe Por ejemplo ¿No? Que escribe bastante sobre eso Sobre lo misterio Sobre los fantasmas ¿Ya? Tiene una literatura gótica Ya si es que a ustedes De repente les gustan Las historias de terror De suspenso Yo les recomiendo Bastante que lean A Goethe Johann Wolfgang Ya más adelante Vamos a hablar De él ¿Quién es? Ahora sí Vamos a ver Los géneros literarios Que se desarrollaron En el romanticismo En el género lírico Se desarrollan Los temas De los sentimientos La pasión La fantasía El pesimismo También ¿Ya? En el épico narrativo Se desarrollan acá Novelas históricas Leyendas Cuadros de costumbres Breves En Perú Sobre todo Ya se desarrollan Estos Las pinturas Costumbristas También Los temas Exóticos Históricos Y medievales Y en el Y en el Género dramático Teatral Acá se desarrollan Temas de amores Imposibles El héroe Contra El sistema Social conservador Es escenarios Exóticos La ruptura De las tres Unidades clásicas ¿Recuerdan? Que se dan Y se recuperan De la literatura clásica En el neoclasicismo Ya aquí Se rompen Esas Tres unidades Ahora ¿Qué más podemos decir Sobre la literatura Del Romanticismo? Tiene sus características Propias También Ya aquí también Se da la exaltación Del sentimiento El rechazo Del racionalismo Por ser muy crudo Pues no El racionalismo Era como que La razón Todo tiene que En cambio acá Como que Su mismo nombre Lo dice Ya no Ya no es tanto La razón Si no es El corazón Ya son los temas Más subjetivos La idealización Como les había mencionado La valoración De lo misterioso Y el panteísmo Naturalista Sea toda la naturaleza Que es Dios Cierto Acá sus representantes Son Goddol Spain El filósofo También Johann Godifried Y también En este movimiento Perromántico Se le unieron Después Dos grandes Escritores Alemanes Como lo es Johann Wolfgang Bonbet Y Friedrich Schiller Ya Entonces En otro video Ya les voy a Hablar Más Y detalladamente De cada uno De ellos Para poder Conocerlos Muchísimo Más Entonces No te olvides Nuestro propósito De la clase De hoy Es que vamos A conocer El romanticismo En la literatura Ya Y el tema La literatura Del romanticismo Muy bien Eso ha sido Todo por hoy Mis queridos estudiantes Como les mencioné En el próximo video Vamos a hablar De sus representantes Eso ha sido Todo por hoy Muchísimas gracias Me despido Un abrazo Cuídense